La exposición, que yo creo que está un poco más cerca de la idea de una instalación, se llama Sfumato. Se trata de un proyecto site específico que yo ha construido exclusivamente con pintura. Es como un juego. En la primera sala, cuando el público llega, tiene una pintura con una escritura que funciona como una fórmula para verla. No es una fórmula cerrada, es como que un camino para seguir. Y en esta pintura te indica que hay una pintura que se muestra y treinta y dos que se ocultan. Y de esta forma, yo creo que intento hablar de una serie de cuestiones que desde toda la historia de la pintura acompañan preocupaciones, intenciones de los pintores, intenciones de cómo se recibe una pintura o cómo se recibe una exposición de pintura. Y ahí hay un juego con un presupuesto muy común en las exposiciones de pintura, que es una expectativa de una relación de contemplación. Y aquí es todo al revés. Porque la pintura se oculta, no busca o no buscamos con ella un protagonismo, mas si una experiencia que en el espacio de exposición, que nos puede cuestionar cuál es efectivamente el sentido de la pintura hoy. El esfumato es una técnica creada en Renascimiento, que es una fórmula de borrar un poco los limites, los contornos de las figuras y de esta forma crear un poco más suavizada. Yo he buscado esta idea porque efectivamente yo creo que las pinturas se esfuman en el espacio de exposición. Y también me interesa ir buscar esta idea de que la oficina de la pintura es absolutamente importante y significativa para hacer pinturas que no se van leer, que se mezclan, que se camuflan en el espacio de exposición. Toda la oficina de la pintura tiene que ser convocada para hacerlas. Yo considero que todas son pinturas. Es verdad lo que dices porque algunas tienen un espessor. Yo no la considero escultura. Es como que una pintura con un poquito de volumen. Lo medio utilizado, como te decía, es exclusivamente pintura. Y pintura en el sentido más clásico del termo óleo, en este caso sobre madera. A mí me encanta este porque es un desafío. Es una experiencia que te retira de tu ubicación convencional. Y todo el espacio, las diferentes características, los agorreros, los huecos, todo que se ha quitado, los pormenores, todas las características morfológicas del lugar han sido, algunas, obviamente, no todas han sido convocadas para la pintura como los referentes para hacerlas. Y ese cria una fórmula que permite el juego de que hace o no hace parte del lugar. Te cria la duda y cuando te te cria la duda lo miras de una forma diferente. No te da respuestas. No te cria una relación de contemplación, como te decía. Te levanta mucho. Yo creo que la cuestión es más fuerte que cualquier tipo de respuesta. Ruy Macedo, en la sala de estudios de Tabacalera, realmente ha creado un experimento con esta exposición. Es una exposición que nos lleva al mundo de lo invisible, pero también se plantea qué es la pintura en realidad, cómo se mimetiza con el ambiente, cómo es capaz de convertirse en arquitectura a la vez en escultura, en instalación. Creo que Ruy Macedo va a conseguir que el espectador, por un lado pueda estar despistado porque no va a saber lo que va a encontrar de entrada en la sala, pero también pienso que le va a llevar hacia un mundo del engaño. También se va a plantear muchas preguntas que creo que van a ser muy interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.